Hicimos este planteamiento, todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los gobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Desde luego, como vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante, permanente, que podamos, que se garantice el derecho a disentir, pues hay opiniones en contra, si las respetamos. Y vamos a esperar a ver qué resulta. El caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz, el gran historiador, Fred Katz, que estudió a Francisco Villa, que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa, desde mi punto de vista el mejor historiador.